Yeah, tu es Marito, Carlos K, Flow HN, pero el plago va maldito, traje tuyo de King Record Ya sabemos que eres un mamón, conmigo no grabas por ser un maricón Marica, te gusta pedirle featuring a los míos, bendición a los que se me han ido Vendiendo en la calle y en la disco, mi primera venta fue de 100 gramos de perico En la usa los griegos me encerraron, porque un carro supuestamente me había yo robado Tu deuda, yo no perdono, siempre los hago, desaparecido, si no pagas yo te mando Lluvito y te caemos pa' que veas, que en mi zona cabrón nadie es guerrea Salí del agujero donde estaba metido, los perros que andan ahí ninguno ha vivido En mi personalidad lo he notado, los que me conocen saben de que hablo Que las putas las pongo en todas las voces y les enseño como mi cuarenta toce De watte bien loco hay mucho gocee, málaga, 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 málaga H-N en el mapa esta marcado, duraz, Dura Pedro y en los países más desarrollados, El reloj más maldito que he escuchado El dominio y el favor respetado Cabrones que la han coronado Los felicito, Mari, tú les dejas saber Ensecuente se les escucha en todo H&M Con duda, pero es donde soy originario Criado por varios famosos sicarios Y los míos que desde allá me están escuchando Firme a gracias a papá Díaz que su ayuda me está brindando Gracias a tu padre